Bien, momento de regresar a la problemática que expresa el COVID-19, comunicados que lo cronicábamos recién, que llegan desde la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, por otro lado desde la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. ¿Y qué pasa en Córdoba, por ejemplo, con la gremial que corresponde al Hospital Regional Vicente Agüero del Norte de Córdoba, me refiero a Jesús María? Emitieron este comunicado que expresa lo siguiente, el brote de COVID-19 en nuestra sociedad está adquiriendo una proporción inusual producto de señales confusas. Bueno, y lo más es una carta extensa, donde están responsabilizando al poder político las autoridades porque están llegando a un 50% de camas ocupadas en terapia intensiva, pero dice, así mientras la población se le exige el uso de barbijos y distanciamiento social, a las personas vinculadas al poder se les permite que actúen de manera discrecional, que se reúnan a comer asados, sin respetar la cuantía del grupo, ni usar barreras de protección, ni mantener el distanciamiento. Como digo, la carta es bastante larga, pero justamente hablan de eso, del avance de los casos y que la terapia intensiva está llegando al 50% de ocupación. Número realmente preocupante y que no están diciendo los números de contagios tal cual se dan en la realidad. Claro, y los cuestionamientos llegan del ámbito nacional como así también del ámbito provincial. ¿Quiénes están emitiendo estos comunicados? Los que están trabajando al frente de la coyuntura. Por ejemplo, sigue el comunicado y expresa, las camas hospitalarias han comenzado a poblarse de enfermos COVID, con una ocupación que ya supera el 50%, al tiempo que el silencio sobre la gravedad de la situación favorece a quienes realizan convocatorias a salir a la calle en pos de un demencial contagio masivo. Dada esta situación, apelamos a la solidaridad social antes que al miedo y a la represión. Bueno, basta de encubrimiento de los poderosos, basta de ocultar la verdad sobre el estado sanitario. Bueno, ahí estaba entonces el comunicado de la gremial hospitalaria y si te parece vamos a tomar contacto con Eduardo Maturano, él es delegado de ATE de la gremial hospitalaria. Eduardo, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a Crónica Central. ¿Cómo le va, doctor? Bien. Bueno, ¿cuál es la realidad que están percibiendo ustedes con este contacto directo, ¿no? Con esta realidad sanitaria. ¿Cuál es la realidad que hay que comunicar y que se pretende ocultar? Mira, nosotros lo que estamos observando en esta semana concretamente, o en transcurso la semana pasada esta. Brotes en algunos centros de salud, una ocupación inusual de las camas, hoy creo que no sé si estamos en el 70 o en el 80 de la UTI, ocupación de camas en sala común, todos con pacientes COVID, brotes en Jesús María, en Colonia Carolla, en Totoral y también hacia el norte provincial. El hospital este, Vicente Agüero, es un hospital referente del norte y ahora está convertido en hospital COVID y prácticamente se está poblando de pacientes COVID. Entonces nosotros hemos admitido un comunicado porque nos parece que los mensajes oficiales que dan cuenta de que la situación está controlada generan confusión, además de faltar a la verdad porque nosotros contrastamos el aumento de los casos y la gravedad de los casos con estos comunicados que vemos a diario, no solamente acá en Córdoba, sino también a nivel nacional, la idea de que vamos a alcanzar en algún momento una suerte de meseta o aplanamiento de la curva. En todo caso se está aplanando a 45 grados la curva, pero no hay un aplanamiento cierto y hay una situación que también nos afecta como trabajadores de la salud porque nos vemos involucrados en esto sin tener ninguna posibilidad de intervenir y cuando hacemos reclamos no son denegados como por ejemplo que se nos realicen hisopados tanto a los trabajadores del equipo de salud como a los pacientes que están internados por el riesgo de contagios y en el día de hoy, no sé porque esta información me la dieron hace un rato, la tengo que confirmar, pero habría una intención de suspender los testeos también a los contactos próximos, a los contactos inmediatos y probablemente se aplique la lógica de la relación que existe entre un caso y un contacto de nexo epidemiológico. Entonces la situación nos parece que es muy grave y que evidentemente lo que pretendemos no es que haya una respuesta represiva hacia la población, sino que al contrario, la población sepa lo que está pasando y sea solidario sobre todo con los que están pasando la peor, que son por riesgo etario, que son los ancianos, las personas que tienen comorbilidades y también los equipos de salud porque nosotros representamos al equipo de salud, el principal grupo de riesgo en la Argentina en este momento, alrededor del 20% de los casos se registran en personal de salud. Eduardo, una consulta, vos notas que la gente en Jesús María no está cumpliendo con los distanciamientos, no está cumpliendo con las normas sanitarias y por otro lado, el poder político, por llamarlo de alguna forma, está dibujando la cantidad de casos, ¿hay más casos de los que se están informando? Bueno, eso, a ver, en cuanto a la gente, yo creo que el comportamiento es similar al que se da en el resto de la sociedad por lo que observamos, sobre todo por los medios, hay muchas personas que están preocupadas, que son cuidadosas, que usan barrijos o distanciamiento, pero también hay personas que en algunos lugares abiertos, como podrían ser bares o también en estos encuentros de amigos o familiares, no toman resguardo y esto es lo que está en este momento aportando al incremento del número de casos. Y en cuanto al ocultamiento, la verdad que es difícil decir esto, yo no arriesgaría una opinión, sí creo que los datos no son correctos, porque, por ejemplo, el dato de letalidad que se maneja permanentemente es un dato de cantidad de muertos en relación a la cantidad de enfermos, pero hay de cada cinco infectados, uno es enfermo y cuatro no lo son, es decir que si nosotros tomamos la letalidad en relación a los casos que se registran, donde la mayoría son asintomáticos o casos muy leves, en realidad estamos registrando una letalidad diluida. Entonces creo que hay que hacer un ajuste de letalidad en relación a los que verdaderamente se enferman y ajustarla para los grupos que nos interesan. Por ejemplo, en este momento los mayores de 60 años enfermos tienen una letalidad del 12%, es decir que es muy elevada la letalidad. Creo que esto hay que decirlo, hay que hablar con franqueza con la sociedad, y me parece que acá hay una falla o bien en términos epidemiológicos en cuanto al mensaje que se está dando, o bien una decisión política de manejar la información de modo tal que no parezca ser tan dura como realmente la realidad está indicando qué es lo que está sucediendo en este momento. Doctor, de acuerdo a lo que viene ocurriendo en el norte, de acuerdo puntualmente en este hospital de referencia, el Vicente Agüero, ¿cuál es el promedio de tiempo de ocupación de una unidad de terapia intensiva? Porque a veces uno piensa que así como ingresan salen, pero de acuerdo a lo que interpreto, cada internación a causa del COVID requiere un promedio que no sé si es de 10 o 15 días. ¿Cómo viene ese tema? Porque la comunicación por ahí no se plantea. Las ocupaciones a nivel nacional, las ocupaciones de camas de unidad de terapia intensiva duplica el tiempo de infección de la historia natural del virus, es decir, que está en 14 días, se supone en este momento, y la ocupación de camas está más o menos en el orden de los 28 días. Eso es en promedio. O sea, que un paciente tiene una ocupación de aproximadamente 4 semanas en la estadía que tiene en terapia. 4 semanas, claro. Y son recursos finitos los que tienen ustedes. Son recursos finitos, son recursos críticos, no solamente por las cámaras, no solamente por la disponibilidad de reactivos, de medicación, de respiradores, sino sobre todo por la disponibilidad de personal. Porque hay dos cuestiones. Una, que la gente está muy cansada, desgastada, no solamente por la presencia en la terapia, sino por el polipleo. Es decir, que permanentemente se está moviendo de un lado a otro. Y también se van generando infecciones en el propio equipo de salud. Entonces, cada vez que se infecta algún profesional, algún médico, enfermero, quinesiólogo, no solamente es esa persona, sino que el grupo de contactos, el equipo de ese inmediato, o sea, los que trabajan próximamente, también se ven afectados porque tienen que pasar a aislamiento. Entonces, eso repercute mucho. Y a medida que se van produciendo esas faltas, tienen que ser cubiertas por los que quedan, o en todo caso, he visto que ahora han hecho una convocatoria para cubrir, o hacer entrenamientos rápidos para cubrir estas faltantes, pero eso ya demuestra o acredita que no estamos en condiciones de asistir al creciente incremento de casos que estamos viendo por estos días.